Emisor Podcasting El exceso de sol y su capacidad de encandilar la conciencia Quizá porque en Occidente se ha hecho de la noche el lugar del miedo Y aunque nuestro tiempo ya no le teme a los demonios Le teme a la metáfora de la oscuridad como lugar de la ignorancia y lo oculto Los antiguos, en cambio, temían al mediodía Más precisamente dos horas antes y dos horas después Pensaban que bajo esa luz el alma podía ser asaltada por el demonio A ese mal se le llamó asedia o demonio de mediodía Algunos lo tradujeron como pereza y más tarde como depresión Pero sería más exacto nombrarlo como tedio Hoy se le llama a casi todo estado perturbado del ánimo depresión Pero es muy probable que el estado que reclamaba la persona en redes sociales Fuera el hastío que produce el tedio Comillas El día no termina nunca Le respondía alguien también en redes sociales Otra persona decía Siento que sería capaz de matar Y otra decía Es imposible dormir Tienen razón El estado que describen no es melancólico Porque no reclama ningún pasado Tampoco es desesperanza Porque su problema no es con el futuro Lo que hay en el hastío es desesperación Porque el problema del tedio es con el presente El tiempo en el tedio se rompe No progresa Es una especie de catástrofe del tiempo Que hace que las cosas no nos digan nada O bien sean ruinas de un pasado que no se pierde Que no termina nunca En la sedia el sol está como detenido El día parece de 50 horas Eso decía el monje Póntico en el siglo IV Punto 2 El tedio se expresa como fatiga Pero también como hastío El hastío es una experiencia extraña Es un hambre de nada Es un vacío de lleno Es asco El asco es la reacción a lo que no se puede digerir La depresión es una cobardía respecto del deseo Se desea no desear Porque el deseo en sí es problemático Siempre nos genera conflictos Mientras que el tedio es la imposibilidad de desear Es como querer comer cuando no hay lugar para más en el cuerpo ¿Qué más se quiere entonces? Vomitar, dormir, castigarse, castigar a otros a veces Cuando el juez le preguntó a Mersault El protagonista del extranjero de Camus ¿Por qué le disparó al árabe? Este respondió A causa del sol Se rieron de él Otros se escandalizaron Pero el hombre no mentía Dijo Hacía ya dos horas el día no avanzaba Dos horas que había echado el ancla en un océano de metal hirviente En esa desesperación disparó No una, sino cuatro veces a un cuerpo que ya sea inerte Es cierto que no se habla de la depresión de verano Pero sí de la locura Las estadísticas muestran que en climas calientes suben los crímenes Los antiguos ya sabían que el tedio no solo se manifiesta como flojera Sino también con agitación Esa bipolaridad se fue perdiendo en las descripciones posteriores de la sedia Por alguna razón que desconozco Pero quizá fue considerada pecado no solo por el abandono a Dios Sino también por su arrastre a veces hacia el crimen Comillas Destruí el equilibrio del día Cierre comillas Dice Mersault en la novela Para Kierkegaard el aburrimiento es la raíz de todos los males Cada cierto tiempo aparecen asesinatos Que si bien nunca son justificables Hay algunos cuyo absurdo hace sospechar que a veces se busca el golpe para provocar que algo pase ¿Y ahora qué pasa? Le preguntaba el protagonista de la naranja mecánica a sus amigos Y pasaba, por ejemplo, golpear y quemar a un vagabundo Por nada Lo mismo ocurre con la crueldad Como compartir imágenes de un suicidio O destruir a alguien en el trabajo o en redes sociales Aunque mucho más acá de los crímenes Las personas a veces arruinamos las cosas por tedio Y logramos lo que Mersault dice a continuación de haber destruido el equilibrio del día Destruyó también el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz Quizá es la forma de empezar una historia donde no hay nada Donde el tiempo ya es enfermo de un presente inmóvil Es cierto que el aburrimiento empuja la creatividad Para bien y para mal Pero el hastío del tedio es otra cosa que el aburrimiento común Es una especie de encierro en la mismidad temporal Donde la cronología es un pasado que no pasa y un futuro que no llega Por lo tanto, todo es igual Todo es eterno en el peor sentido de la eternidad Como la de los vampiros Que son muertos vivos Que necesitan la sangre de otros para continuar su existencia Porque eso tampoco se dice mucho Los tediosos aburren Piden todo a otro Le tomarían el alma si pudieran Hay instantes eternos Pero más allá de ese tiempo circular, virtuoso que a veces se encuentra La eternidad en el tedio es otra Es la del infinito del tic-tac del reloj Lo finito, en cambio, es aliado del deseo La muerte hace precisos a los seres humanos, escribió Borges Límite es reconocer que algo no hay Que ya no está, que no habrá El límite es una pérdida esencial para vivir Se requiere perder, hacer duelos para poder vivir De otro modo, quedamos como el niño que no quiere prestar la pelota Y a causa de ello no juega más Punto 3 Cuando estamos aburridos, hablamos del clima Camus, en otras de sus novelas, La Peste Describe la ciudad donde ésta comienza Por efecto del clima, amar, trabajar y morir, dice En ese lugar se hace todo igual Con un aire frenético y ausente La gente se aburre y adquiere hábitos Los mayores trabajan siempre para enriquecerse Los jóvenes tienen deseos violentos y breves Se trata de una ciudad desesperante Que no cree en la plaga Pero eso a la plaga no le importa A veces, una catástrofe Es la que, paradójicamente Le viene a poner un límite a la catástrofe De lo que anda solo, los sistemas de vida Que avanzan sin sentido El aburrimiento es paradójico Puede llevar a comenzar una infidelidad Pero a la vez, el mismo aburrimiento puede llevar a terminarla Lo mismo una revolución El tedio frente a un estado de cosas la enciende Pero el hastío de los modos revolucionarios también la paga En su novela Los demonios Dostoyevsky describe un clima de fin de ciclo El tiempo de los zares llegaba a su fin La generación siguiente Una especie de intelectuales de invernadero Sin ser capaces de agarrar su época para poder hacer algo Por comodidad o por lealtad a los mayores Profundizaron el tedio y la desesperación del clima de su tiempo Combinación que habría incubado a los demonios de la novela La generación joven Quienes nostálgicos del desastre Se habrían fascinado con el fuego El narrador se sitúa en la bisagra de las generaciones Ironiza con la vanidad de los que quedaron entre los viejos y los jóvenes Quienes, por su vanidad precisamente Cayeron en un sopor cómodo Pero tampoco creen los más jóvenes Por su extrema fascinación con el fuego Los tiempos de crisis de época son propicios Como muestra de forma magnífica Dostoyevsky Para climas que oscilan entre la lata El hastío, el entusiasmo con loguera Y las esperanzas intensas Pero de pronto demasiado fugaces El último año ha circulado la pregunta por el clima mundial Y estos días me da la impresión De que esa pregunta se ha intensificado en Chile Sé que el tedio y el aburrimiento No tienen prestigio como categoría de análisis crítico No sé bien por qué Todo tuvo su origen en el aburrimiento Escribió Dostoyevsky en Memorias del subsuelo ¿Cuándo empieza la bruja? Lo digo sin vacilar En tiempos de desesperación escribió Michelet en La bruja El tedio tampoco es una categoría clínica Se la confunde con depresión Es menos estético que la melancolía Y suena demasiado banal para ser pensado Como uno de los motores de la historia El aburrimiento es tan feo como los aburridos Cuya cara no es otra que la de culo Como sea, no puedo evitar pensar que la frase Hasta que valga la pena vivir del estallido social en Chile Tenga algo que ver con la ciudad de la peste Un lugar desesperante En un tiempo desesperante Y no sería raro que eso que estalló Lo haya hecho en parte por aburrimiento No hay que olvidar que la evasión del metro Comenzó por la provocación de un ministro Que mandó a la gente a levantarse más temprano Pero la indignación se mezcló con entretenimiento Por ejemplo, los estudiantes hacían invitaciones a evadir Que eran divertidas Algunas con tarjetas de invitación de cumpleaños de Barbie Y el estallido se convirtió por un rato en carnaval Pero el carnaval en exceso Su lenguaje y su estética Seguramente también aburrieron Un síntoma es cuando un lenguaje Comienza a sonar ridículo Eso ocurre cuando ya no le dicen nada a las personas Todo indica que ahora Comienza otra fase de desesperación profunda Ante la pregunta por el clima en Chile Yo diría hastío Hastío de efectos post pandemia La inflación, la violencia social Un duelo no elaborado La fatiga de un año en que jugamos a la normalidad Con todas sus exigencias Cuando pensamos por un segundo Que la peste cambiaría algo Hastío también de los excesos De información, de opinión De mentiras y exageraciones De lenguajes delirantes en el campo público Hastío de lo que se perdió Hastío con lo que viene Que parece no venir nunca Hastío que ya se transformó en desinterés Hastío por el calor Hastío por un tiempo detenido A fin de cuentas Como escribe Pessoa En el libro del desasosiego Somos climas Sobre los que gravitan amenazas de tormenta Realizadas en otras partes Tal es la sensación de vacío Cuando se pierde el sentido en común Es decir, el sentido de mundo Punto 4 Hay escrituras sobre el tedio Desde muy antiguo Pero en la modernidad Se transforma en un problema crítico No por nada las sociedades El poder y el negocio Se encargan de proveer entretenimiento Incluso hasta felicidad Se ofrece a la ciudadanía El sentido del mundo Una vez muerto Dios Pasó a ser el humano mismo Sin más allá Queda el encierro del más acá La trampa de la inmanencia Es decir, de buscar el sentido En uno mismo En la identidad Es que trae muy pronto El hastío de vuelta Quizá por eso hoy Interesan más los animales Y la inteligencia artificial Que el ser humano La confusión Es creer que el mundo Está hecho de categorías Cuando son las relaciones Las que nos hacen Los encuentros Y digo encuentros En el sentido fuerte de la palabra Suceden en los lugares Más inesperados Al menos Una relación Es una forma laica De más allá Abro comillas La gente se aburre Porque ya ha hecho Todo lo que podía hacer Así que ahora El miedo a la muerte Es lo único que emociona Cierro comillas Eso dijo Marilyn Manson En la década de los 90 Lo dijo A una generación Que nacía en el fin de las cosas En las cosas post Que aún no sabemos Si es el fin de algo O el comienzo de otra cosa Cuando no hay trascendencia Se busca el más allá Más acá En la moda por ejemplo Pero la moda Carga la tristeza de lo nuevo Que siempre está condenado A ser viejo Además El problema de la moda Como reserva de sentido Es que finalmente Se trata de un sometimiento A algo que está escrito De antemano Por lo tanto Buscar una identidad singular Es un fracaso garantizado Si no hay trascendencia Otra tentación Es buscar un más allá En la transgresión Buscar el más allá En la intensidad Y el más allá del placer Como bien lo describió Freud Es la muerte En Saló de Pasolini La hipérbole de la búsqueda De placer Deriva en lo escatológico En trasgredir el asco Para terminar En la tortura Y la muerte Lo mismo en Crash La película de Cronenberg Donde los protagonistas Anestesiados Del placer sexual Buscan en los choques De autos En los que participan Despertar De su tedio existencial Lo mismo que en su última película También adaptación De una novela Crímenes del futuro Los nuevos vicios Son las cirugías No para embellecerse Sino para sentir Algo fuerte En el cuerpo El cuerpo En su mayor grado De exploración Dios entonces Queda atrapado En la carne En el dolor Ambas películas Insinúan que el sexo Parece ya Una función No solo inútil Sino que insuficiente Hay tiempos En que Eros Es incapaz De contener a Tánatos Punto 5 Y último Si lo nuevo Es una trampa Y lo quieto Insoportable ¿Qué queda? Siempre se pueden buscar Paraísos inventados Por ejemplo En pasados apócrifos O futuros Sin la complejidad Del abismo humano Y olvidan Que el paraíso Debió ser muy aburrido Quizás por lo mismo Dios También aburrido Inventó la tentación La historia Solo comienza En la caída Quizás Lo único que valga La pena del paraíso Era la sombra De los árboles Las historias Tras la caída Son siempre en el desierto Expuestos a sus protagonistas Al interperio Y del sinsentido La nostalgia Al menos la mía Es de una sombrita Una para descansar Pensar Y volver a comenzar Al fin y al cabo El aburrimiento Como la muerte No son cosas Que tengan arreglo O bien si los tienen Son arreglos siniestros Sino que se comienza Cada vez Frente a estas cosas Ante cada fracaso Pérdida Ante cada dolor Como el mito de Sísifo Cada vez Que llegaba arriba Con la roca Esta cae Y Sísifo Debía descender Y retomar Desde el comienzo La tarea Es el absurdo De la vida Sin embargo Es en esa tarea Donde ocurren las historias Desde luego Si aún pensamos Que narrar Tiene sentido En la caída Puede ocurrir Que dimos un beso Y empezó una historia O incluso Si tenemos suerte Encontramos un oficio Un deseo O un lenguaje Y que como todo sentido Que valga la pena No se busca Para usarlo Como excusa Para vivir Sino que le dedicamos La vida El sentido es De algún modo Obligación No mercancía Menos un jingle El oficio de vivir Es un podcast original De Emisor Podcasting Encuentra todos los episodios De este show Y un mundo completo De series Conversaciones Y mucho más audio On demand En www.emisorpodcasting.com Y aplicaciones de Emisor Emisor Podcasting Emisor Podcasting Emisor Podcasting Emisor Podcasting